Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos preguntó, ¿Por qué me duele el pie al pisar? Recordemos que la facitis plantar puede causar dolor intenso en el talón. La facitis plantar es una de las causas más comunes del dolor de talón. Implica la inflamación de una banda gruesa del tejido que atraviesa la planta del pie y conecta en el hueso del talón con los dedos de los pies. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.